Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día de aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los jueves nos encontramos para ir analizando una de las cuestiones importantes por estas horas. Justamente por estas horas lo importante tiene que ver con todo el proceso electoral, con lo que se está viendo estos últimos días en la Argentina, por supuesto en la provincia y particularmente en la ciudad de Mar del Plata o en el partido de General Pueyrredón Mar del Plata-Batán, en el cual tenemos mucho para comentar y mucho para hablar porque han ocurrido algunas cuestiones en los últimos días aquí en la universidad, así que de eso estaremos hablando. Pero antes de comenzar, presentemos nuestros auspiciantes. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. La universidad desarrolló a través de la Escuela de Gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, un encuentro de candidatos y candidatas a la intendencia del partido de General Pueyrredón hace algunos días, y esto ratificó algo, estuvimos trabajando aquí todo este equipo del IAD también, el director de cámaras, Germán, Gastón también desde aquí, desde el canal de la Universidad, Gastón Triaca, Paola también desde su lugar, todo el equipo aquí de la Universidad, la dirección de contenidos audiovisuales, bueno, en fin, incluso desde la Tecnicatura, en periodismo digital, en pos de ese lugar, así que lo vimos desde la cocina. Había una hipótesis inicial que era compleja de llevar adelante. ¿Cuál era? Darnos cuenta de la mayor cantidad de coincidencias que había entre candidatos y candidatas en pos de tratar de evitar tanta pelea y tanto cruce en debate que se pierde tiempo en vez de escuchar propuestas en las chicanas habituales, ¿no? Más a usted cuánto tiempo pasó en tal lugar o tal otro, sin Saurralde y en el yate, ¿no? ¿Qué van a hacer si son presidentes, si son gobernadores, si son intendentes? Esa era un poco la propuesta y la idea inicial, y por suerte se logró. Ver un perfil humano de candidatos y candidatas, vimos a hijos, a hijas, a personas queridas, a los afectos más cercanos, lo cual unificó, créanme que en el ensayo se sentía la unidad, el sentimiento emotivo que tenían los candidatos y las candidatas ahí en la facultad, pero también aparecía la cuestión del perfil humano con un ping-pong de preguntas y respuestas y del nuevo periodismo, y aparecieron las propuestas y las coincidencias, de eso vamos a hablar hoy, porque los disensos están bien, pero son disensos que buscarán un fin y un bien común, la política es eso, la política no es Saurralde yéndose a gastar la plata que todos le pagamos un yate a Europa, no, no, la política son los disensos, las distintas miradas, diferentes caminos que se quieren tomar para un bien común, que sería el bienestar de todos, ¿no? de los argentinos, de los bonaerenses y por supuesto de marplatenses y batalenses, digo, en ese marco es que hemos buscado este encuentro y que se han logrado cosas sensacionales, por cuestiones de tiempo y porque queríamos escuchar a los candidatos, pasaba que no llegó a desarrollarse del todo una parte específica, quedó simplemente en el título, en lo importante, y hoy en este programa vamos a encontrar qué es lo que prometieron en común, tanto Raberta, Demayo, Mauregui, como Montenegro, y cuáles son las coincidencias que aparecen de cara a la próxima gestión en la intendencia del partido de Gerardo Porreón. No se lo pierdo, vamos a una pausa y ya empezamos con ello. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gog.ar o consultar en el 0800-10-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Recordá, 10 y 20 de octubre, vence tu factura de OCE. Lo decía, ¿no? Un encuentro satisfactorio con realmente muy buenas repercusiones lo que hemos vivido en la Universidad Nacional de Mar del Plata días atrás con respecto al encuentro de candidatos y candidatas rumbo a la intendencia del partido de General Porredón. Pero tuvo un momento particular, digamos, el momento en el que se buscaba de además de escucharnos poder concluir en algo, ¿no? Como dice la canción, si lo que soñamos concluye en algo. Bueno, en definitiva es un poco lo que buscábamos a través de la palabra de quienes se postulan a ser el jefe comunal o la jefa comunal del partido de General Porredón. Y para este trabajo se ha desarrollado. A veces lo de estos días, lo de este encuentro ha sido también un formato televisivo y los tiempos son acotados. Pero sin embargo, se ha trabajado y mucho desde una de las cátedras de opinión pública que tiene la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Digital, cuyo docente es el licenciado Gabriel Sapienza, magíster Gabriel Sapienza, es licenciado en Ciencia Política, también magíster en Investigación, Metodología de la Investigación. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias a ustedes. Bueno, Gaby, preguntar en principio, digo porque, como decía, en el encuentro, porque nos quedaban cortos los tiempos y la verdad que es para desarrollar largo y tendido. ¿Qué es lo que han trabajado? Contanos. Bueno, sí, es una presentación bastante extensa que nosotros presentamos como cierre y conclusión del debate. Justamente aclarando esto que vos mencionabas recién, Nicolás, que se buscó tanto en el evento no tener la lógica de debate, sino de diálogo, de punto de encuentro, y nosotros desde el trabajo de investigación que hicimos en la cátedra también buscamos esos puntos de encuentro a partir de dos propuestas. La primera fue buscar todas las propuestas de los candidatos realizadas mediáticamente en entrevistas radiales y en el primer debate que se hizo en la ciudad, en la escuela, en el colegio Hidra, y también en la televisión, uno de los canales de televisión. A partir de toda esa información, de esos dos debates y de las entrevistas radiales de los candidatos se fueron obteniendo algunas propuestas que se completaron también con algunas plataformas en los distintos sitios de internet de los candidatos y elaboramos todo un listado de propuestas que la mitad o más de la mitad fueron descartadas porque por lo general nos encontramos con propuestas muy amplias o expresiones vagas de alguna idea, pero no con propuestas concretas. Ese fue el primer trabajo. Todo ese listado de propuestas, nosotros trajimos y nos quedamos con 24, esas 24 lo que hicimos fue cruzarlos con los candidatos y ver si el resto de los candidatos también las mencionaban no las mencionaban para encontrar este punto de consenso en el medio y saber cuántas propuestas son las que los candidatos iban a estar de acuerdo. Eso lo vamos a ver al final. Y el otro eje que también analizamos fueron justamente los discursos, un análisis de discurso, un análisis semiótico de los ejes de campaña, qué mencionan los candidatos, dónde hacen énfasis, dónde hacen menos énfasis, como para construir unas nubes de palabras que nos permita entender de qué hablan los candidatos y a quiénes le están hablando. Ese es un trabajo que se hizo desde la cátedra con los estudiantes, un trabajo práctico, lo tomaron ellos como, recogieron el guante cuando se les hizo esta propuesta. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo se desgrabaron muchas entrevistas, se utilizó inteligencia artificial para acelerar el proceso y, bueno, si bien hay algunos software también de armado de nubes de palabras, eso ya no lo hicimos con estos software genéricos, sino que lo hicimos de una manera un poco más artesanal, porque todavía la inteligencia artificial no reemplaza el análisis del analista, el operador, por lo cual los chicos hicieron el proceso de lo que sería una automatización al 100% y ver un resultado que no tenía ningún sentido, porque se analizan todas las palabras en sí, a un proceso más artesanal en el cual fuimos sacando palabras que no tenían, que eran conectores o palabras vacías y dejamos solo los significantes concretos de campaña al cual les dimos un análisis para si quieren les cuento. Sí, ahora vamos a ir con las placas también, acá el director Germán Gullini, Gastón también, Paola, gracias a todos ellos, están haciendo un trabajo enorme el día de hoy, incluso un poquito más temprano de lo habitual, así que les agradecemos también por este cambio horario que le he propuesto en lo personal, así que el pedido de disculpas y el agradecimiento también. Ya tienen las placas preparadas, vamos a empezar con empleo, ahora vamos a ir parte por parte con las propuestas y los ejes temáticos, está buenísimo, y por suerte, y agradeciéndote a vos, Gabriel, vamos a poder repasar punto por punto, pero digo, en el marco de todo esto, más allá de que sea una actividad académica, o más aún si es una actividad académica, y más aún si fue preparado específicamente para hablarlo de frente a los candidatos y las candidatas, me parece interesantísimo, digo, como, para mostrarlo públicamente, ¿no?, por eso también el motivo de esta entrevista, digo, de acá podemos sacar conclusiones de en qué coinciden y en qué no, o en todo caso, qué perfil de Mar del Plata se está buscando. Sí, por un lado es interesantísimo que se haya hecho dentro del marco de la cátedra, si bien yo tengo experiencia y dentro de la consultora trabajamos estos ejes, también hacemos análisis de los discursos desde el punto de vista no verbal, porque no es lo mismo cuando uno dice algo y el cuerpo está contraído, enojado, los microgestos, o sea, todo el análisis no verbal es importantísimo, en un debate, quién está tenso, quién está estructurado, quién está nervioso, y también los tonos, yo puedo decir algo como el último ejemplo de hasta acá llegaste a mi ley, tiene, probablemente en ese punto, hay mucho para analizar desde lo que digo y cómo lo digo, si coincide, condice lo que digo con mi postura corporal, entonces hay muchos análisis de todos los candidatos a nivel nacional y local para mucha tela para cortar, incluso en el debate, que lo pueden ver en el link de YouTube de la universidad, había algunos candidatos enojados, o sea, brazos cruzados, piernas cruzadas, seño fruncido, o sea, casi todo el debate, puntualmente una candidata, probablemente la única que se corre del resto de los candidatos es la candidata de la izquierda, tiene una postura, por supuesto, corporal y bueno, no verbal, hay mucho para analizar en cada uno de los candidatos, pero eso lo dejamos afuera nosotros porque lo que hicimos fue un análisis de palabras, de significantes, y esto nos cuenta de qué habla cada candidato, el valor de esto es que los chicos, estudiantes de la carrera Tecnicatura en Periodismo Digital, dentro de la materia de opinión pública, tomaron este trabajo práctico que está vinculado a la materia, pero podrían haber preferido leer una bibliografía, preparar algo interno, y se propusieron realmente de trabajar mucho, trabajamos mucho, y bueno, llegamos a este debate donde pudimos presentarlo delante de los candidatos, incluso una intervención pequeña de mi parte, pero yo creo que pudimos a los candidatos reflejarles que cada uno de lo que estaba hablando, yo les puedo asegurar incluso a ustedes, a los televidentes que ahora escuchen o que vean las nubes de palabras, estoy casi seguro que el 95% de lo que los candidatos vienen hablando está representado en esas nubes de palabras, y que el eje central de lo que hablan cada libreto, cada guión, tienen ya estructurado, prácticamente tienen estructurado su guioncito de teatro o discursivo, ya está estructurado, y es muy diferente uno al otro, entonces cuando vemos esas nubes de palabras y se las planteamos a los candidatos, creo que ellos mismos se sorprendieron porque son muy diferentes los cuatro perfiles, y en las propuestas, el punto para nosotros más importante, luego lo podemos explayar un poco más, es que ahí hay un trabajo de todos, de los estudiantes, de los docentes, de los que tienen responsabilidades en la universidad, de la ciudadanía y sobre todo de los políticos de los candidatos en buscar esos puntos que es difícil pero que creemos que existen. Vamos a empezar a repasar, ¿te parece este trabajo del que estamos hablando que es tan interesante y tan importante conocerlo también porque nos ayuda, ¿no? a ver un poco de lo que se ha vivido en esta campaña electoral que se está viviendo en el marco de estas elecciones 20-23. Arrancamos entonces, Germán, nuestro director le pido, ahí estamos, primer eje, el que era analizado es el eje de salud. Gabriel. Bien, bueno, en las propuestas como les decía anteriormente había muchísimas entre comillas ideas amplias y solo nos pudimos quedar con 24. Fue el trabajo, uno de los más difíciles fue encontrarlas en concreto y con la acción. Por ejemplo, crear un nuevo hospital municipal que tenga que ver con lo municipal directo, ¿no? Porque después había algunas propuestas que ya tienen que ver con una articulación con provincia o con nación, entonces pueden ser propuestas pero quedan más a una lógica que no depende del propio intendente. Ahora, ¿qué depende del propio intendente en salud? Crear un nuevo hospital municipal, finalizar el hospitalito en Batán, aumentar el número de centros de salud 24 horas porque hay algunos pero lo que detectamos también es que no están abiertos 24 horas algunos. El tema de recuperar y fortalecer los insumos faltantes también en el sistema público o crear un hospital veterinario. Estos ejes son los cinco que detectamos en salud y bueno, ahí van a haber los tildes los candidatos que mencionan específicamente esta propuesta. Acá hago una aclaración Nico, no quiere decir que el que no tiene el tilde verde esté en contra sino que no lo mencionó en estos análisis que nosotros hicimos en los dos debates y en las entrevistas de radio y si hay algún eje no está tan claro no está tan específico. ¿Qué detectamos y qué notamos nosotros? Que esto es móvil esto es dinámico la opinión pública es volátil es una de las características que tenemos pero también los candidatos se van adaptando y van modificando su discurso a partir de lo que va sucediendo con el minuto anterior con el día anterior. Es súper gráfico esto Gabriel perdón que me interrumpa es súper gráfico es recontra gráfico uno lo puede ver bien claro no quiere decir que lo que esté en blanco la aclaración que acabas de hacer es que no lo quieran tratar o que no les interese pero sí es bien gráfico que han planteado algo puntual concreto una propuesta concreta sobre los temas que están tildados ¿sí? Es decir uno ve en el eje salud cuatro propuestas de Raberta casi todas salvo el tema del insumo faltante tengamos en cuenta que por insumo faltante si bien hay una cuestión en los centros de salud municipal también una cuestión en el ámbito provincial con lo cual por ahí el tema político también juega Montenegro es lógico que no hable tanto de la cuestión siendo que es intendente de gestión también ¿no? Sí puede hablar de un hospital municipal a futuro uno ve lo de mayo por ejemplo en tres de las cinco cuestiones lo mismo que Mauregui también con estas cuestiones ¿no? Digo me parece que es muy gráfico lo que están planteando en tema salud dándole más prioridad el Unión por la Patria que es lo que sería el propio Ejecutivo Municipal en este momento ¿no? Sí, sí esto es gráfico y acá lo que nos interpela a nosotros como profesores universitarios y como ciudadanía es que sea el candidato que sea sea el político que sea a nosotros nos gustaría que todos los candidatos coincidan en las cosas que son necesarias o sea yo creo que si hacemos esto lo llevamos a una etapa dos que lo tenemos prevista en la cátedra que es hacer una encuesta el 80 el 90% de la ciudadanía está de acuerdo en estos ejes en un nuevo hospitalito o sea entonces si nosotros sea el que sea el candidato actual oficialista el ejecutivo actual o candidatos de la oposición creo que podemos hacer este esfuerzo y este trabajo para coincidir de hecho en el debate y lo vamos a ver en otro de los ejes empezaron a coincidir sobre transporte ahora lo veremos pero empezaron a coincidir empezaron a coincidir todos entonces tal vez no está en sus plataformas escritas concretas de propuestas pero desde un diagnóstico de una expresión de deseo está si está esa parte yo creo que podemos hacer un paso más y se puede llegar a tener una base de consenso de propuestas que permita tener una política de gobierno consensuada con todas las fuerzas políticas y que la sociedad se quede más tranquila y que vamos por buen rumbo y no depende de uno si otro no porque esto lo propuso uno no lo propongo yo creo que ahí está el mayor desafío que tenemos como ciudadanía y bueno y como ciudad vamos por educación sí dale es educación bueno crear nuevas escuelas municipales el tema de la nutrición o sea realmente mejorar la nutrición saludable dentro de los establecimientos achicar la brecha digital esta es una propuesta que dudamos en dejarla o no porque lo mismo ¿cómo se achica la brecha digital? o sea que queda esta propuesta quedó en el límite de decir bueno es una expresión de deseo para que esto sea concreto tendríamos que decir que todos los establecimientos tengan conexión wifi que todos los establecimientos tengan dispositivos móviles para los alumnos dentro de las cátedras 5 dispositivos o 10 o 20 o sea pero bueno realmente nos pareció un tema importante y en el caso de casi todos los candidatos menos uno estuvieron hablando de este tema y bueno la reinserción escolar que acá lo mismo siempre los candidatos que no tienen el tilde no quiere decir que no estén de acuerdo sino que no lo han dicho claramente en sus campañas pero acá podemos ver también un mapa similar en educación pasamos ahora a otro eje y fundamental lo hemos puesto también como eje temático porque es la principal preocupación de los marplatenses se lo dicen casi todos los trabajos que se han hecho de sondeos desde Mar del Plata entre todos incluso la colega Universidad Fasta en su observatorio el observatorio que hacen ustedes también el trabajo que han desarrollado con la tecnicatura también digo todo el mundo marca que seguridad es el principal problema adjunto a inflación para los ciudadanos del Mar del Plata y Batán Sí, sí, tal cual esos son los principales problemas los vamos a ver en las nubes de palabras después rápidamente que son justamente los ejes los significantes que aparecen en mayor cantidad o sea una dimensión más grande acá puntualmente hay un eje concreto de campaña del intendente actual basado en el hecho de que regresen la gendarmería que él justamente menciona que cuando empezó su gestión se retiraron las fuerzas de gendarmería de la ciudad unos 600 gendarmes y bueno después el tema de la policía local coinciden reactivar la policía local el Roberta y De Mayo después sobre las cámaras de vigilancia del COM aumentar la cantidad de cámaras y el presupuesto del COM coinciden todos acá menos la izquierda la izquierda y Mauregui hacen otro diagnóstico del tema de seguridad que después lo podemos ver en las nubes de palabras y bueno el video vigilancia en el transporte público es una de las propuestas de Fernanda Roberta bueno muy bien pasamos a la economía vaya tema hay muchos temas que están los tres últimos seguridad fíjate vos cómo juegan con provincia y con nación todo el tiempo por el tema por ejemplo de gendarmería no es que Montenegro sacó la gendarmería no el gobierno nacional le sacó gendarmería y es lo que está reclamando aparece el reclamo político y el tiro de afloje con provincia y nación en educación si bien hay un sistema municipal muy fuerte la reinserción escolar tiene que ver con muchos factores que tienen más que ver con provincia y con nación que con lo municipal y la economía bueno hay un eje fundamental también que está de mucho más ligado aún con lo que ocurra en otras esferas ¿no? si tal cual economía es un eje que nos costó bastante encontrar también una propuesta muy concreta porque obviamente si generar empleo generar oportunidades de trabajo pero en concreto encontramos la parte de la extracción petrolera offshore en la cual se han expresado los candidatos de Unión por la Patria y de la libertad avanza Montenegro no se expresa específicamente sobre este punto sabemos lo que ha sucedido sobre el amparo pero también sabemos que está a favor de generar empleo o sea ahí no queda digamos un signo y si en este caso no lo pusimos por una cuestión visual pero acá estamos seguros que iría una cruz roja lo que pasa que empezar a poner cruces rojas en los candidatos por ahí puede ser leído como negativo para el mismo candidato entonces no quisimos entrar en algo político partidario que se piense que acá hay tendencias pero si sabemos que la izquierda está completamente en contra de este eje después sector portuario la inversión o sea incentiva la inversión en el sector portuario coinciden casi todos los candidatos y beneficios impositivos a las empresas lo menciona Montenegro y después en el debate bueno también es algo que estuvo mencionando el cañote de la libertad avanza infraestructura acá sí sí lo decía Gaby son muchos ejes y queremos no queremos robarte mucho tiempo pero vamos salteándolos y vamos viendo qué tipo de características tienen cada uno me parece que es interesantísimo el trabajo que han hecho vamos con infraestructura rápidamente Germán le pido al director gracias infraestructura Minela nuevo parque industrial coinciden casi todos nuevo muelle en el puerto si bien tiene que ver algo con una inversión nacional provincial pero es un eje de Roberta este eje también lo dejamos pero no depende del intendente renovar el parque de deportes y el arroyo del barco esos son los ejes que encontramos en infraestructura y en transporte bueno acá la única empresa estatal de creación de una única empresa estatal es un eje que habla a la izquierda fuertemente reducir el costo del boleto habla a la izquierda luego el resto de los candidatos estuvieron de acuerdo con esto pero hasta ese momento no lo dejaron explícito en el encuentro en el encuentro marcaron una coincidencia absoluta del diagnóstico están todos de acuerdo que algo hay que hacer así que evidentemente Mar del Plata un nuevo transporte va a tener a partir de la próxima gestión sea quien fuere que gane la elección ¿no? Sí y que un candidato empiece a ser eje en esto y que se vea tan gráficamente va a ser que los demás vayan atrás de esto también porque hay teorías psicológicas del tren del triunfo o sea si la opinión pública está a favor de esto y queda gráficamente puesto bueno el resto de los candidatos se sube también a eso porque no quiere perderse ese tren que pasa entonces hay algunas teorías y acá respecto a las propuestas vemos estos consensos básicamente en el medio se ven los consensos con tres candidatos si tenemos que encontrar un consenso con cuatro candidatos que sería el consenso real no existe por lo cual imagínense un cuadrado más en el centro vacío pero bueno después tenemos seis tenemos algunas propuestas en el medio sobre el COM sobre la brecha digital centro de solo 24 horas bueno acá lo van a poder ver esto va a estar subido a las redes sociales de la universidad de la facultad y luego lo van a poder ver en detalle pero es lo que vimos anteriormente solamente que acá en consensos tenemos algunos en el medio dos candidatos tienen algunas propuestas en el hospital veterinario el parque municipal de deportes tiene consensos medios y sin consenso todo lo que mencionó solo un candidato va por afuera muy bien bueno ahí estamos ya aparte de lo que tenía que ver con este trabajo espectacular sensacional Gabriel sinceramente queríamos repasarlo queríamos destacarlo y me parece que la conclusión es esa que hay mucho por hacer en Mar del Plata y que ya hay más coincidencias que diferencias en muchos de los aspectos claves centrales uno ve el tema transporte que siempre fue un tema clave histórico de Mar del Plata empiezan a encontrar una coincidencia absoluta en el diagnóstico y todos quieren cambiarlo uno la izquierda con sus características y demás pero digo me llama la atención por ejemplo que los dos sectores más opuestos si querés que son unión por la patria y la libertad avanza terminan coincidiendo en muchos aspectos me parece que es interesante marcar esto porque no todo es tan ideológico sino de cosas que son pragmáticas son cosas que tienen que ver con el día a día y la cotidianidad de los marplatenses y batrenses un par de aclaraciones a nivel local si esto lo tenemos que llevar a nivel nacional yo creo que ya como si se pueden generar políticas estructurales ahí las diferencias están mucho más marcadas ahora a nivel local de gestión del intendente hay más coincidencias que diferencias es la primera conclusión aunque no querramos verlo porque como electores estamos buscando la lógica de confrontación de diferencia bueno y también los mismos candidatos están acostumbrados a esta dinámica entonces creo que esa es la primera conclusión hay más coincidencias que diferencias y se pueden las diferencias que existen tal vez no son tales sino que falta trabajo de consenso diálogo y armar un plan en común entre todos los candidatos creo que esa sería la conclusión principal la otra es que hay pocas propuestas específicas y más que nada se hablan de cuestiones de deseo o declarativas o abstractas entonces el otro trabajo tienen que hacer los equipos técnicos y todos nosotros pero en concreto ¿qué sería? ¿qué haríamos a partir de tal fecha? Claro Gabriel no te quiero robar más tiempo una última y además no tenemos mucho más tiempo tampoco con el programa pero una última conclusión vos has trabajado mucho en esto no solamente en este trabajo puntual sino en otras elecciones también yo te conozco a través del medio periodístico y lo que era CPI en su momento no sé si seguías actuando hoy con CPI como parte de tu consultora que nos daba muy buenos datos en la elección pasada le fue muy bien realmente en su trabajo que habían hecho me acuerdo era una de las que yo destacaba por lo pronto digo ¿cómo estás viendo este panorama? brevemente sé que es extenso pero brevemente este panorama a nivel general digo es una elección particular ¿no? en la que estamos viendo sí, sí esta elección realmente es diferente a las anteriores acá el voto pasa en un 95% por una cuestión emocional de enojo o de amor de amores o de odios es un voto muy 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 difícil de medir porque justamente esto tiene que ver con cuestiones más cualitativas pero es lo que ya sabemos todos a nivel nacional el escenario los tres tercios a nivel a nivel local no va a estar muy muy alejado de lo que pasó en las PASO están ya las cartas sobre la mesa y bueno no tengo mucho más para apartar en esta elección puntual no hemos hecho mediciones las anteriores sí porque siempre somos una consultora independiente y medimos con nuestra cuenta pero eso requiere mucho presupuesto y para hacer una medición concreta específica hubiésemos tenido que destinar mucho mucho presupuesto a hacer algo con un muestreo serio esta elección no lo hicimos así que los datos que tengo son los de la percepción de opinión pública igual que ustedes de lectura de medios seguro Gabriel gracias por estos minutos un abrazo grande gracias a ustedes y cuando quieran les recomiendo a todos que vean también las nubes de palabras que ahí ya se ve un poco por donde pasa el discurso de cada candidato seguro gracias Gabriel un abrazo gracias a ustedes chau chau Gabriel Sapienza licenciado en ciencias en ciencias políticas perdón y a la vez también es magíster en metodología de la investigación referente de la consultora CPI docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata bueno en definitiva una persona con muchísimo conocimiento y trabajo en esta cuestión y un trabajo excepcional que han hecho a partir de lo que hemos vivido en el encuentro de candidatos y candidatos tiempo de diálogo que se ha dado aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata nosotros no tenemos más tiempo los esperamos el próximo jueves aquí en el canal público de la región canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tengan una muy buena noche y se ve hasta la próxima gracias chau auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UT El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Música